En una larga entrevista en el programa de la estrella televisiva estadounidense Oprah Winfrey, el ciclista Lance Armstrong admitió que había utilizado fármacos para mejorar su rendimiento deportivo, según informó el diario USA Today citando una fuente anónima. Durante años, Armstrong había negado las acusaciones. Su portavoz rechazó hacer comentarios. La entrevista será difundida este jueves. Se trata de su primera charla con la prensa desde que se le retiraran sus siete títulos del Tour de Francia en octubre. La agencia estadounidense anti-dopaje había afirmado que Armstrong ayudó a organizar el programa de dopaje más sofisticado de la historia del deporte. Desde las sanciones, Armstrong perdió a la mayor parte de sus patrocinadores y debió cortar los lazos con Livestrong, su fundación que lucha contra el cáncer. Antes de grabar la entrevista, el ciclista se disculpó personalmente con los empleados de la fundación que creó y cuyo consejo de administración abandonó a mediados de noviembre en pleno escándalo. Cualquier confesión por parte de Armstrong podría tener ramificaciones legales o financieras, particularmente entre las grandes corporaciones como Nike, que permaneció lealmente a su lado cuando las acusaciones de dopaje se hicieron más intensas.